Muy agradecida la invitación a este foro de la Asociación Española de Carreteras porque creo que podemos aportar mucho, dada nuestra especialidad en seguridad, en concreto también en seguridad vial, y nos encanta porque acabamos de anunciar y de estrenar nuestro nuevo circuito para el sur de Europa, uno de los más avanzados en 5G y en testing para todo lo que son infraestructuras, vehículo conectado, etc., que nos parece fundamental para avanzar en este área.